Pánico y desesperación, momentos de mucha tensión y miedo fue lo que vivieron casi 200 personas cuando el vuelo que tomaron de Cancún a Searo aterrizara en la pista. De repente comenzó a llenarse de humo la cabina y estos 200 pasajeros fueron evacuados de emergencia en cuestión de segundos. Algunos por el ala del avión, otros se deslizaron por un tobogán en la parte trasera. Por fortuna no se reportan lesiones mayores.